es como la cuarta vez que hago este vídeo pero nada hola amigos jóvenes estamos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y hoy estamos en hello neighbor en la nueva actualización en todo caso como ven aquí sólo dice hello neighbor y dice que en octubre de 22 porque porque aquí están todas las actualizaciones estamos en escrito games y revelador bueno escrito games revelador porque hay como tres páginas de escrito lo que pasa es que bueno las otras no sé por qué no están no me voy a fijar si están las de la anterior actualización aunque lo subí a mega al final así que no importa mucho pero si quieren descargar las anteriores versiones o incluso la primera primera de todas está aquí el caso bajamos para abajo le damos a upload bueno hello neighbor alfa 3 y bueno aquí te saldrán todos los detalles la verdad es que este juego está mucho mejor optimizado que los otros bueno al menos que el segundo porque los otros no los probé bueno tenemos varios nicks y yo te recomiendo que lo grabes lo grabes lo descargues por upload creo que era por upload no sí bueno aquí te sale esto le das a continuo esto no le des caso porque no le pusieron password así que no hay problema yo lo descargo por aquí porque es el que he usado y está bastante genial aunque demoras un poco pero es una vez que tienes que descargarlo lo sabes aunque te dé paja le das a create download bueno haces eso y le das a download y listo ya se descarga el juego yo no lo descargo porque ya lo tengo y quise siempre quise decir esa bluetooth y nada puedes probar los demás links lo subiré a mega igual pero mañana porque demora mucho en subirlo aparte pesa un día así que nada está complicado estoy subiendo un vídeo para ver cómo se ve en el actions el coso pero bueno no quiero demorarlo por eso mismo porque si no va a demorar un año en subirlo pero bueno extraemos el coso del juego y tenemos que abrirlo como siempre lo mismo que la anterior versión parimos lo de hello neighbor coso y como ven ahí el juego estará alto yo lo puse en 35% del volumen pero nada como ven ahí está todo la intro y todo le damos al espacio y si salta y como ven estamos en el juego es totalmente a full como bien no es ninguna demo aunque no hay demo de esto al otro era una demo eso era aunque esto también es una demo alfa o es una alfa no es una alfa lo primero era una demo pero como ven está ahí todo hay todos está todo no se puede abrir la consola del desarrollador ni nada ya me cambié el lenguaje del teclado y todo no quiero demorarla mucho ni grabar mucho el juego porque el juego le hace pesar más el vídeo pero vamos a tratar de abrir la puerta de arriba que bueno está por aquí porque no lo abro por aquí no vale vamos a llevarnos una lata de esta mierda acá no se puede abrir lo que quiero tiene un montón de luces azules para mí que esto es un sueño es como una introducción como lo otro porque no puede ser que no que sea todo oscuro así sabes aunque puede ser que está así pero no se están como muy aquí el show y tenemos que entrar aquí quiero entrar arriba quiero subir arriba pero no puedo no hice terrible ruido ok vamos a poner la palanca esta bien ahora vamos a subir ya tenemos que hacer un salto épico para ella uy para ella que esto lo vi con burst creo con town solo miré un vídeo y fue uno de ellos dos fueron los primeros que lo subieron creo y vi que hicieron eso nada más adelante el vídeo para ver cómo era pero no le puedo dar la palanca no sé si hay ok pero no lo quiero abrir ahora tienes que darle directamente a la palanca porque si no me va a salir el pinche pero bueno por el momento creo que no se sabe bueno se ha descubierto cómo abrir la puerta creo porque lo he visto pero nada más esa puerta donde está encerrado el chabón pero está el caso espero que les guste el vídeo dejen su like compartan el vídeo y nos vemos en la siguiente ctochito una mitad de y carlos basa de y maten no tengo que está